Para Aries es una semana de cortes, son inicios y finales, bien para los trámites y para la firma. Para Tauro, entre el 19 y el 21 hay un gran apoyo cósmico para ustedes, así que van a estar amparados por el cielo, nada menos. Para Géminis, la competencia es normal, no discutan ni se enojen con quienes ven que los están pidiando, no pasa nada. No se asusten, los mejores días 20, 21 y 22 para ustedes. Para Cáncer, ojo con los nervios en el trabajo, en el plano laboral, es una semana bastante activa, van a ver que van a tener buenos resultados y sobre todo en el plano familiar vienen noticias interesantes para ustedes cancerianos. Para Leo, eclipse lunar, esto no está mal, sino que libera obstáculos. Para Virgo, es una semana neutra, pueden haber sorpresas legales que están esperando y favorables. Librianos, cuidado con el eclipse lunar en Aries, puede afectar un poco las parejas donde haya un Libriano, pueden estar peleándose mucho, van a decir, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la clave diría es la espiritualidad y la paz. Para Scorpio, del 19 al 21, cuidado con la luna opuesta. ¿Y esto qué puede traer? Irritabilidad, puede traer molestia, alguna demora. Los demás días de esta semana, mucha espontaneidad y bastante buen humor, bastante carisma. Sagitario, apuntar al diálogo, sobre todo cuando hay un socio, cuando hay una pareja, dialogar. Pueden haber noticias para ustedes que cerrarían etapas financieras. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí cobran un dinero que están esperando. Para Capricornio, trámites que concluyen. Esta es una semana que concreta. Para Acuario, se rompe una cadena para sentirse libres, liberados y felices. Para Pisces, logran una mejoría inesperada. El cosmos se ocupa y nosotros también, porque formamos parte de él. Así que, buena semana para todos. Nos vemos en la próxima.